... Ok, vamos a ver el resumen de estos primeros 45 minutos con Fernando Hierro en la tribuna de este estadio. Va implacable Sergio Ramos, Hidalgo, esperaba Paolo Guerrero, Hernández a la expectativa para contribuir. Pierde el control de la pelota la selección peruana. Andrés Iniesta para España, cuidado con el pase en profundidad. Prefieren a David Silva. Aquí está el número 21 del seleccionado español. A la expectativa también David Villa. Falta, su señor deja seguir el árbitro por tu vida para España. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de España, David Villa! 1 para España, 0 para Perú, comenta Gonzalo Núñez. Bueno, viene el árbitro del partido, Dimitar Mekarovsky. Deja jugar, da la ley de ventaja porque había una falta clarísima al borde del área. Pero ahí apareció, solo en el mano a mano, para romper la línea de Perú, David Villa. Muy bien, ahí tenemos las imágenes, el gol de cerveza cristal. David Villa, las imágenes repetidas, gol de cerveza cristal. Que pase de Xavi también, ¿eh? Aquí la vemos nuevamente. Era una pared, ahí le entran con todo a Iniesta. Queda mal parado el cuadro peruano y Xavi Hernández por el callejón. Tu posición, ¿eh? Doni Neira en la escuadra peruana. Buscando la selección del Perú, Sergio Ramos en la marca. Para allá aparece también Cazorla para apoyar. Ahora es el número 23, Rubén de la Red. Marchena para custodiar esa pelota cuando presiona Perú. De esta forma, ¡cuidado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol peruano! Hernán Rengifo. ¡Gol! ¡Gol peruano! ¡Gol cristal! ¡Gol de cerveza cristal! Así es, y lo que no había traducido en gol es España, a pesar de su dominio. Una falla atrás, un error. Y apareció el Chará para Rengifo, para meter fuerte el cabezazo. Lo agarró a mitad de camino a Iker Casillas. Y el empate para el cuadro peruano, que es verdad, había mejorado en este segundo tiempo. En base al esfuerzo, al corazón. Me gustó lo de Vilches y lo de Villalta también en el fondo de Perú. Momentos finales, amigos. Defiende Perú. Se cobró el tiro de esquina. BCP intentó el cuadro español. Retoma el dominio España. Va a terminar esta historia, amigos. En Huelva presiona la selección. ¡Gol española! ¡Gol! ¡Gol de España! ¡Gol español! ¡Gol! La definición del área y la definición de volea impecable de Joan Capdevila. Su tercer gol con la selección de España. 17 partidos, ser dos o tres. Lo termina pagando caro. Perú encuentra el empate. Y cuando parecía sentenciado, sobre la hora, quizás premio para el equipo que hizo mejor las cosas. En un partido que tuvo dos etapas muy marcadas. España, con su equipo titular en el primer tiempo, lo pasó por encima. En el segundo equiparó Perú con ganas. Con el fútbol que mostró quizás Mariño. Y España hizo demasiados ganas. Muy bien. Terminó entonces el compromiso en el Estadio Nuevo Colombino de Huelva. Dos para España, uno para Perú. Ok, nos estamos... Bien, ahí están las estadísticas. La posesión de la pelota. Dicen que no importa algunos, yo creo que sí importa. 60% para España, 40% para Perú, que la perdió muy rápido. 14 disparos para el cuadro español, 6 del conjunto peruano. 8 corners para los locales, 2 para la visita. 4 tiros de esquina para el conjunto de Aragonés, 2 para el cuadro de Chemo El Solar. 12 faltas, pegó más Perú. Dos tarjetas amarillas para el conjunto nacional. Una tarjeta amarilla para el conjunto europeo.